Capturados en mesitas, hurtaban un local comercial. Reacción de cuadrantes, lograron su detención en cerco policial. Familia en el Rosal recauda fondos para repatriar a cuerpo de joven fallecido el domingo pasado en Lago de Estados Unidos. A machete, dos hombres se enfrentaron en plena vía pública de Cibaté. Uno de ellos perdió el brazo, se voló sin pagar. Al parecer este conductor se le olvidó cancelar el combustible en estación de gasolina de Mosquera. Esta y más noticias de lunes a viernes 8 de la noche por el canal 3 de Más TV Producciones.